Carnal, pero por ahí recuerdo que en algún momento Tomano me platicó acerca de Pochis, güey. Dicen, ah, Pochis sí fue pandillero, él te podría platicar un poco más de la granja. ¿Cómo fue ese momento? Hoy sabemos que es un poco más tranquilo la granja sanitaria, güey. A ti te tocó en el momento en el que estaba caliente, ¿no? Sí, a mí me tocó, es que me empecé a salir como desde los... Fuiste pandillero. Sí, a mí me tocó salir como desde los 14 años, más o menos. Ahí con los chavillos y todo eso y todo. Y yo me acuerdo que nomás salía de que, pues sí, a lo que era. Pues a pelearte, a loquearte. Y ya nomás, porque pues tampoco en ese tiempo estás morro, estás morrillo. Era lo único que quería hacer, puro desastre. Hace cuenta que pasaron el tiempo y salí a la secundaria y la vida fue lo mismo. De que puro curador, pues no, man, con marihuana sacas. Y de que pandillas y todo eso. Pero llegó un punto donde estábamos nosotros en el 2012. Estaba caliente Monterrey. Yo tenía 16 años, hermano. Y no, pues una vez yo me acuerdo. Fíjate la primera vez que fue, fue la primera alerta. ¿Va? Hace cuenta que estábamos, yo me acuerdo, estaba yo ahí por cerca de mi casa. Estaba y todo. De repente estaba yo fumando. Pero me acuerdo que nosotros no teníamos canales. No teníamos. Boletito de camionada. No, no, pero traíamos la pura lumbre. Y le dije a mi amigo, ¿qué onda traes? ¿Tienes aluminio? No, que sí, sí, tengo aluminio. Y de cuenta que agarramos una botellita. Así, un poquito más grande. Y pues ya le hicimos un agujero aquí. Y una acá. Una pipita. Y luego de cuenta así, aluminio. Y luego ya empezamos, ma. Y luego no, pues sobre. Y donde yo estaba, sí. Me da cuenta que de este. Yo me acuerdo que estaba acá, pues dándole. Y mi amigo nomás me acuerdo que me agarró del pecho. Y me aventó. De cuenta que estábamos, pues en la banqueta. Pues me recargó hasta la casa. Y yo, ¿qué tienes, ma? Y luego me le quedé viendo porque sí me dolió en el pecho. Y me dice, no te muevas. Y que no sé qué. Y luego volteé. Y al rumbo a la esquina. Nosotros estábamos a tres casas de la esquina. Ahí fue donde yo empecé. Siento que empezó para mí ver lo que realmente estaba pasando. Volteé. Y neta. Ahí está Dios. Que no voy a mentir. Vi cómo pasaban más de 20 camionetas. De la maña, vi. Pues como alónima de la mañana. Un chorro. Y yo, no manches. Qué rollo, ¿verdad? Y yo decía. Esto está muy, está muy raro. O sea, ¿qué está pasando? Porque ya se escuchaban más balaceras y todo. Y antes allá no se escuchaban tantas balaceras. Se escuchaba antes. Nomás era de que no, pues. Te avientas un trompo. Te enfierran, te pican y ya. Pero de que, ah no, ayer balaciona no sé quién. Y luego balaciona no sé quién. Pues ya como que ya no se te hace como que es algo de pandilla, sacas. Y ándale que después se viene el toque de queda. El famoso toque de queda en Monterrey. El Monterrey. Que era hasta las 9 de la noche. ¿Eh? Sí, era hasta las 10 de la noche. Yo me acuerdo que una vez se me hizo tarde. Yo venía de San Nico de la Casa a un camarada. Y bajé como a las 10, 15 del metro. Venía las calles solas, hermano. Veías una camioneta y te paniqueabas. Te paniqueabas, pero bien feo. Ya de cuenta que ya estaba el toque de queda y todo. Pero pues ya casi ya nadie salía así a la calle. Porque las pandillas allá se acabaron. De cuenta así como aquí. Pero ya fue diferente. Porque allá en cada esquina que vieron a una pandilla. Llegaban y se andaban haciendo mal o no andaban haciendo mal. Los rafagueaban. Por eso ya no hubo pandillas. Ya nadie se peleaba. Ya nadie nada. Además estaba el cotorro bien feo. Porque en ocasiones afuera de la secundaria. O sea, afuera de los kinder. Afuera de las escuelas. Dejaban cabezas. Dejaban cuerpos. O sea, estuvo de lo peor. Te lo juro que sí. Digo, no manches. Allí en la colonia hay una infinidad de personas. Y si digo, eso pasó en mi colonia. ¿Cuántas colonias más les agregas a todas las personas que acá? Sí, sí. Yo sentía que era como una saca. Y no estás a gusto. O sea, literal. Porque salías. En ese tiempo yo todavía era de payaso. Salía. Y todo ese rollo. Y ya para el... Ya llegabas acá. Te dejaban ahí. Pues yo vivo cerca de donde vive el señor de los payasos. Y luego si te da miedo como quiera es... No sé. Yo no camino ni cuatro minutos para llegar a mi casa. Nomás hago esto todo derecho. Y luego le doy yo en una cuadra de la derecha. Pero vas con todo ese miedo. Sacas. De que... O sea, pues si... En ocasiones se están peleando y todo. Y pues ya con el toque de queda. Creo que pues ya te están dando la advertencia. Y que no tienes que andar en la calle en la noche. Este toque que lo impusieron ellos. Pero ¿cómo fue que la ciudadanía se dio cuenta? O supo que era a las 10 de la noche. Porque el lugar donde habían tan... Como volantes... Porque pusieron pancartas. Ok. Porque pusieron pancartas. Y porque se estaban peleando entre cárteles. Creo que antes... O sea, yo no estoy muy investigado. Pero pues creo que antes nomás dominaba uno. Y luego se metió otro. Y ahí fue... Se metió la última letra, ¿no? Sí. ¿Quién dominaba antes de la última? ¿No sabes? No sé. No sé quiénes dominaban. Pero de cuenta que nomás se empezó a meter todo ese rollo. Y se hizo así como una... Sacas. O sea, digo, no manches. O sea, ¿cuántas? ¿Cuántas? Porque pues si nos damos cuenta... Esos años fueron los más difíciles. Que fue el 9, 10, 11 y 12. Esos años nunca se les va a olvidar a la gente. De que fue lo... Bueno, pues a los más ríos que caen en la acerciva. Pero a los demás no. Ya andan en otras ligas. Sí. Este... Sí estuvo muy... Muy pesado. Sí, de hecho a mí me tocó ir también a Monterrey. Cuando ya ni siquiera había policía. Las unidades o las patrullas de policías. Las habíamos pintado de militar. O sea, con el pixelado. Y éramos la seguridad de Monterrey. De Monterrey. Porque ya policía no había. O de repente me tocó ir también al paso. De que llegamos a dormir a un batallón que está ahí en Monterrey. Y ya de ahí nos íbamos para Tamaulipas. Era paso obligado a Monterrey. Entonces sí me acuerdo cómo estaba la situación en tu tierra. Después de que ves estos vehículos, estos 20 vehículos pasar. ¿Qué fue lo que pasó contigo, güey? ¿Qué pasó en ese momento? Nada. Eso simplemente pues nomás me parece. Más fue así como la primera alerta de ya salte de aquí del barrio. Sí, eso fue la primera alerta de que dije no manches. O sea, qué loco. O sea, ¿por qué está pasando todo eso? O sea, ni te la crees, ¿verdad? O sea, porque de tener a tu ciudad tranquila. Que para tu ciudad. Lo más intranquilo es que se peinaban las señoras. Era porque los muchachos se agarran a pedradas. Pero pues eso qué. O sea, yo decía eso qué. O sea, pues nomás ya después va con... Eso qué, nomás están agarrando a pedradas. Y ahí... O sea, quebras un vídeo, quebras dos. Y entre todos, pues sus jefas ponen, va. Porque en ese momento estás morrillo. Nadie entraba. Y ya lo compran. Pero ándale, después que ya se fue eso y todo. A que llegara todo ese cotorreo. Y se hiciera casi... Pues se puede decir como una... ¿Y tú siendo pandillero en algún momento no te intentaron reclutar, güey? Sí. ¿Cómo estuvo esta situación? Una vez yo me acuerdo que estaba en casa de un camarada. Estábamos en casa de un camarada. Y de repente, pues nosotros no... Pues sí, literal. O sea, tampoco voy a decir acá todo. Pero de cuenta que nosotros sabíamos que los vatos pasaban, ma. Pero nosotros teníamos un amigo mayor. Que eran nosotros. Porque literalmente las personas cuando andaban por decir. No sé. Pues la malandría daba. Sí reclutaba a muchos chavos, va. Y pues a los que no, pues no. Pero pues como quiera tenían sus... Sus consecuencias. Y te sigues juntando en la esquina. Así como te digo, llegaban y todo. Pero nosotros ese amigo mayor siempre decía. No, no se anden acá haciendo eso. Ni les hagan caso ni nada. Porque muchas veces sí llegaron a... ¿Cómo se dice? Pues invitarte a esa casa. Pero nosotros no. Seguimos en nuestro cotorreo. Y todo ese rollo. Y me acuerdo que una vez se metieron los soldados. Se metieron los soldados. Venían por dos cuadras. Entonces nosotros estábamos ahí. Cerca de ellos. Se puede decir. Y aunque mucha gente decir. Ay que alucinada. Y que no sé. Que pues ellos no lo vivieron. Lo vivió uno. Sacas. Porque las personas nunca casi nunca van a creer. Pero pues mis amigos saben que. Los que estuvieron ahí conmigo. Sacas. De que estábamos nosotros ahí. Y de repente ya los vatos. Pues como siempre pasaban. Y ya de cuenta ya sabían. Quienes éramos nosotros. Porque pues siempre estábamos. Éramos morrillos. Y me acuerdo que nomás nos dijeron. Acá. Las palabras que nos dijeron. Fueron la que. Ya déjense de. Andan bien. Peleando esa pedrada. Ahorita acá. Van a ver a ver lo que es bueno. Y que nos agarran. A mí. Y como unos siete. O ocho amigos más. Que nosotros siempre estábamos ahí. En la esquina. Para pelearnos a pedrada. Sabes que. Nuestro punto de reunión. Siempre fue el mismo. Para estar ahí en la esquina. Saliendo los de la secundaria. De la mañana. Y saliendo los de la tarde. Y en la noche. Nosotros nos peleamos como tres veces al día. Por haber al arte. No nada más. Y ándale que nos meten perro. Y que nos empiezan a nadar. Tenían una infinidad de. Y nos empezó a nadar. Y me acuerdo que. Nomás nos pusieron una plaquita. Estábamos una plaquita. Y ya de cuenta que los vatos. Pues te cargaron ese rollo. Porque pues no. Tú no sabes. Ni cómo se carga. Ni cómo se descarga ese rollo. Nunca te he dedicado a eso. Ni nada. Y pues. Hay cuenta que. Nomás. Yo me acuerdo que. Yo más veía. Donde venía la primera camioneta. De los soldados. Yo chinelas. No. Pues me acuerdo que. Que toda la vida de mi familia. Se me vino así. Y a mis pocos años. A mis 16. Este. Se me vino así. Perro. De que. Chinelas. No manches. O sea. Qué rollo. Y los soldados. Así era como si nada. O sea. Pasando. Y así. Y ya de cuenta que. Pasaron por los dos lados. Y yo me acuerdo que. Que yo veía amigos. Así como que. Con los ojos llorosos. Y yo también. De esas veces que. Quieres llorar. Pero no puedes. Pero tienes un nudote. Así en la garganta. Que te. De ese. Y así. Y ya de cuenta que. Ya como tres. Cuatro casas. Hay cuenta que. Los soldados. Se estacionan. Así. Habían maviado. Y que empiezan a patalear. Una casa. Y que se meten. En esa casa. Y pues. Los vatos. Estaban en la casa. De atrás. Donde nos habían dejado. O sea. Como que. Se equivocaron. Saca. Se metieron a. A otra. O sea. Como que. Pues sí. Y ya los vatos. Nos bajaron. No ya váyanse. Y pues esas casas. Tenían salida. Para los dos lados. No para acá. Para acá. Pero los vatos. Seían por los dos lados. Y no. Pues ya total. Se hizo el brincadero. Y ya total. Y fue cuando dije. No manches. Que pedo. O sea. Y fue cuando me quedé. Que chale. Y ustedes. Que hicieron en ese momento. Nos fuimos. Y los fierros. Y todo lo que traían. Ah no. Pues ahí los dejas. Ahí se los das. Y te empiezan a quitar cosas. Y todo. En ese tiempo. Se usaba mucho el nextel. Nomás escuchaba. Como a los vatos. Les pitaban los nexteles. Y dice. No salte para acá. Y esto y esto. Te estamos esperando en la esquina. Y bueno. O sea. Todo. Todo así. De que chile. Yo y mis amigos nos fuimos. Y me acuerdo que estábamos en. En mi casa. Y no. O sea. Todos así con que. Que pedo. Porque nos hicieron eso. Y acá. O sea. Como que ellos no se dieron cuenta. O sea. O sea. Te lo dieron. Y tú sabes que. Un morro como yo. O sea. A mis 16 años. Y hasta ahorita. A mis 28 años. Que no tienes. No sabes ni cómo usar un. Ni nada. Tú que puedes ser contra un soldado. Nada güey. Ahí vas a quedar güey. La neta. Ándale. O sea. Ahí fue lo que me puse a pensar. Equigo. No manches. O sea. Estos vatos. Les valió queso. Por. Que tenían de esto. Y por decir. Para hacer más. Agarraron a cualquier persona. Para que les hiciera un paro. Sí güey. Pues para hacer bulto. Nada más carnal. Sí. Y tú dices. No manches. O sea. Ahí pudiste haber quedado. Ahí ya se pudo haber sido mi. Después de esto. Ya no te buscaron. A ver. Ya eres de nosotros. Ya. No. O sea. No. No te buscan. Y ya ni saliste de tu casa. Imagino. No. Yo me acuerdo que. Desde esa vez. Que dije. Ah. Qué pedo. Y ahorita. Pues. Si me quedo viendo. De que. Como historias. Historias que me aparecen. Así de que. No. Este. A tantos chavos levantaron. A cinco. A seis. Este. Y así. Y ahí fue. Es donde me pongo en el lugar de los chavos. Hay muchos chavos que los levantan. Aunque ellos no quieran. Ya no. Pues. Te los llevan. Y a. Mándale a otra ciudad. Y que jale. Y así. O sea. Dicen. No manches. O sea. Qué pedo. Así. O sea. Así como te lo estoy contando. Perro. O sea. Sin corazón. Te hicieron. Vente. Y que no sé qué. O sea. Qué pedo. O sea. Por qué yo. Por qué ellos. Por qué mis amigos. Nomás porque nos agarramos a pedradas. Y todo eso. No. No significa que. Pues. Que seamos personas así. Que quieras. Acá. Uno lo hace por. Por las pedradas. Por adrenalina. Por. Por amor al arte. Acá. Va. Verdad. Pero llegar a. Una persona hermano. Como deporte. O sea. O sea. No va. O sea. Uno no tiene en mente eso. Va. Llegar a. Una persona. O ser así. O equis cosas. Dices. No manches. Ya después de ese día que nos pasó eso. Te lo juro que fue de las últimas. Últimas veces que yo salí a la calle. Y yo no salí. Desde mi dieciséis. Casi diecisiete. Yo ya tiré a León. Ahí se acabó el barrio. Y qué pasa para Pochis. Después de que se termina. El Pochis Pandillero. ¿Y harás Pochis? O el Pochis viene después el apodo. No. Yo siempre me han dicho Pochis desde niño. Ok. Y después de esto. Qué pasa para Pochis. No. Pues me enfoqué. O sea. Literal. Dejé todo eso. Y también dejé la marina. Y todo ese rollo. Ya me enfoqué en los payasos. A mí siempre me gustan los payasos.